Hola amigos de Perú, soy Lali, expósito desde Argentina, estoy acá trabajando en una novela, como verán, el marco creativo de la sala de maquillaje, pero me tomé este ratito para mandarlos un beso enorme, me encantaría estar ahí con todos ustedes, voy a estar muy pronto pero ya filmando a los 40, que me tiene muy contenta, me tiene muy contenta el guión, a cargo de Bruno, que ya somos íntimos amigos, porque muchísima onda, había Skype, donde ensayamos también, conocí a Andrés, quien nace de mi novio, así que estamos muy contentos, no tengo dudas que va a ser una comedia increíble, que se estrena el primero de mayo, y nos vemos muy pronto en Perú, que me encanta, así que les mando un beso y gracias a todos por escucharme este ratito, nos vemos pronto.